Oiga, ¿cómo ve esta propuesta de reducción de la jornada laboral? ¿Cuál sería su opinión sobre esto? No la he analizado, pero debe ser buena. ¿Se apoyaría que se cubriera una reducción de la jornada laboral en 40 horas en el país? Sí, pues yo creo que sería bueno para que la gente le dedique un poquito más de tiempo a su familia. Entonces, como quiera es muy poco lo que se reduce, entonces se pueden lograr los mismos objetivos, la misma capacidad de trabajo y dedicarle más tiempo a los valores de la familia. Hay muchas voces que están en contra de esta reducción. No sé cuál sea el problema, ¿verdad? Que les cause el problema, pero darle tantito más de tiempo a la gente para que esté con su familia es muy bueno. O sea, recomponer el tejido social. Todo ayuda mucho. O sea, recomponer el tejido social.